Música Va llegando un este, otro joven a consecuencia del paro que ha sido este, baleado como dicen ¿Qué es lo que ha pasado? En este momento mire Imagínense Estamos todos parados, viene de frente De frente viene el tomo, un moreno a decirnos que seamos parados acá y de frente le agarra y le meten un balazo a mi primo ¿Será posible eso? ¿En qué lugar ha sido? En la victoria, en la victoria hace 5 minutos ¿Qué han estado haciendo? No, no estábamos todos parados nosotros y los tomos vienen a fregarnos todavía no dicen, esperen hasta los 5 que no hay garantía ¿Cómo nos van a amenazar? ¿No hay garantía? Con una escopeta ¿De frente? De frente al cuerpo, no han tirado ni siquiera ni siquiera lejos, ahí de aquí, ahí nomás le han disparado en su pierna Si es posible Igual ayer, mira, sentado afuera de mi casa viene un oficial me agarra palazos yo estoy operado en la pierna me agarra palazos ni siquiera estoy en el paro no es así, las cosas no son así por ello vienen por el estado les manda que dejan, dejan pero no se ponen a pensar en las demás personas eso es lo que pasa eso es una injusticia todo esto Imagínense ustedes estos son las consecuencias de todo lo que está ocurriendo y definitivamente si hay, si bien es cierto hay garantías hasta las 5 de la tarde pero hay lugares donde ellos están parados si están en la Panamericana y nosotros también como le volvemos a decir hemos estado parados ni siquiera en toda la Panamericana hemos estado parados los restaurantes en el baño del terminal y automáticamente no han permitido a nadie en ese lugar pararse y han disparado con este directamente a quemarropa directamente han disparado han tirado un policía dos entre 5 policías tiraban 5, 4, 3 directos y no es que aventaban una bomba lacrimógena para un lado y luego no, directamente ese lugar tiraban las bombas lacrimógenas y miren las consecuencias de todo ello en estos momentos nos vamos a dirigir también ahí vamos a recoger todas las incidencias que está ocurriendo y es muy lamentable y hasta el día de hoy el gobierno central el gobierno regional el gobierno central y no están haciendo nada absolutamente nada estas son disculpa no, no, no disculpa no, no disculpa no disculpa no 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 no